¿Necesitas subir vídeos de más de 2 minutos 20 segundos a tu perfil de twitter? Entonces este es tu vídeo. ¡Comenzamos! Bien, muy buenas de nuevo y bienvenido o bienvenida a mi canal de youtube. Mi nombre es Carlos López Martínez y soy especialista en la gestión de redes sociales aplicadas en el ámbito deportivo y en este vídeo te voy a mostrar cómo podrás subir a tu perfil de twitter vídeos de la duración temporal que tú desees. Sí, sí, más de 2 minutos 20 segundos e incluso más de 10 minutos. Así que ahora sí, bajamos al escritorio del ordenador y comenzamos. Bien, pues una vez en el escritorio nos vamos a ir a esta herramienta que se llama Buffer. Te dejaré tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado un enlace directo a la herramienta y varios vídeos donde te explico cómo manejar en profundidad y cómo llegar, por ejemplo, a configurar este panel que yo tengo aquí delante. Pero ahora lo que te voy a enseñar es cómo vas a poder subir a twitter un vídeo de más de 2 minutos 20. Bien, una vez que tengas configurado tu perfil de twitter al que vas a querer enviar este vídeo, simplemente le tendrías que dar a crear post. Aquí te va a dar la opción de subir un archivo multimedia, sea una foto o sea un vídeo. Entonces, si yo le doy a seleccionar archivo, aquí yo ya tengo un vídeo que en este caso son de 3 minutos 39 segundos. Yo lo selecciono. Esto de la descripción del vídeo lo vas a tener que tener muy en cuenta porque luego nos va a aparecer debajo del vídeo este texto. Entonces, antes de subir el vídeo, asegúrate de haberlo rotulado correctamente o de una manera, bueno, a nivel de marketing lo más atractiva posible. Una vez que lo tenemos, le damos a abrir y lo irá cargando. No olvides suscribirte a mi canal si deseas estar al día de vídeos como este y de muchos otros relacionados con el marketing digital para que puedas aplicar tanto a tu marca personal como profesional. Esta acción de subida se puede demorar unos cuantos minutos, así que ten paciencia. Además, tienes que pensar que este vídeo se va a subir en un servidor propio de buffer porque es la única forma de que va a poderlo luego mostrar a través de la red social Twitter. Bien, una vez que se ha cargado, ves hasta que te da una opción de edición de vídeo. Bueno, para que puedas seleccionar lo que va a aparecer ante la vista previa del mismo. Entonces, yo, por ejemplo, selecciono esto. En ocasiones puede fallar, así que tampoco te preocupen mucho. La cuestión, el vídeo ya está subido. Aquí ponemos un texto, yo ya tenía uno seleccionado y ahora lo voy a publicar ahora. En el resto de vídeos que te voy a dejar en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, explico más todas estas funciones. Pero ahora lo que voy a hacer es publicarlo ahora mismo en este perfil de Twitter. Le doy a compartir ahora. Nos dice que se está compartiendo y perfecto, ya se ha compartido. Ahora lo que voy a hacer es mostrarte cómo se va a ver esa publicación de vídeo desde mi perfil personal. Entonces, lo que voy a hacer es entrar a este perfil donde yo he publicado ese vídeo de más de 2 minutos 20 segundos. Bueno, aquí tengo un tuit fijado. Y como ves, aquí en esta previsualización ha respetado esa imagen primera y aquí se añade el texto que te decía del archivo. Así es como se vería desde el PC. Seguidamente te mostraré cómo se ve desde el móvil. Es una pena porque desde el PC se ve de maravilla, pero desde el móvil tiene algún inconveniente que ahora te mostraré. Aquí pinchamos sobre el vídeo. Se despliega este vídeo directamente y cuando le damos al play, si te está gustando este vídeo, te agradecería que me dieras un like. Podemos ir viendo cómo se ve el vídeo de 3 minutos 39 segundos sin ningún tipo de problemas con su audio en caso de que lo activemos. Entonces, esta es la forma de verse desde el PC. Como veis, es una manera excelente de subir esos vídeos de mayor duración. El problema viene cuando pasamos al móvil. Esta misma vista desde el móvil se vería como te estoy mostrando ahora mismo que, bueno, pues aparece una breve descripción y un enlace acortado. Cuando pinchas sobre el mismo sí que aparece algo más atractivo, pero si no, la verdad es que deja bastante que desear. Pero bueno, si la gente se molesta en pinchar y ver este desarrollo del vídeo, luego, como ves, te da la opción de ver el vídeo en buffer.com. Demos tanto en el cuadradito, en el rectángulo ese de abajo, como en el simbolito de reproducción, nos lleva directamente a su servidor donde está subido el vídeo. Le damos al play. Le voy a silenciar. Le damos al play y como ves, se va reproduciendo sin ningún problema. Incluso, si la gente pincha sobre el vídeo, le puede dar a estos tres puntitos y descargar en el móvil. Entonces, en caso de que hayas hecho publicidad de tu marca en el vídeo, pues bueno, que lo tenga en su propio móvil, servirá para que luego lo pueda compartir en grupos de WhatsApp, lo que sea. Entonces, bueno, que sepas que esta es la mejor alternativa actualmente para subir vídeos de 2 minutos 20 segundos en caso de que no tengas esta opción en tu perfil de Twitter. De todas formas, hace algún tiempo hice otro vídeo que te dejaré por aquí arriba, donde te muestro otra alternativa para subir vídeos de una mayor duración de 2 minutos 20 segundos. Y poco más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda dar un like si te ha gustado, dejarme un comentario, compartir con tu comunidad, suscribirte a mi canal e, importante, darle a la manita para que te lleguen todas las notificaciones y si lo deseas puedes ver un vídeo que te dejo a continuación recomendado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!